A mí me extraña que la fuerza política que firmó un pacto con el Fondo Monetario Internacional y que tiene sus requisitos, porque lo que han firmado con el Fondo Monetario Internacional ustedes, tienen determinados requisitos. Que me digan ahora, desde un lugar un poquito más alto que los demás, que ahora sí van a hacer esta otra... No, miren, perdón muchachos, firmaron un papelito que los condena de por vida. Si hubo un presidente que siempre dijo la verdad, fue Mauricio Macri. Cuando nosotros salimos a tomar deuda, lo hicimos porque ese era el único camino que podíamos encontrar. Está por ciento de pobre, Paula, ¿cómo decir que estamos en el purgatorio? La gente está en el infierno, los pequeños medianos empresarios, los comerciantes que no tienen tasas para poder refinanciarse y cambiar un cheque. Lo estoy viendo en el conurbano bonaerense, empresarios que están en las empresas y de repente vos te dicen, perdóname, tengo que ir porque necesito cambiar un cheque. Y ahí ya te enterás que la especulación lo está defalcando. Nosotros decimos la verdad y afrontamos los problemas que estamos pasando. Cuando yo digo que tenemos que atravesar el desierto, es lo que muchos argentinos pensamos que tenemos que hacer. Hicieron cosas que no era lo que habían dicho que iban a hacer. Y lo cierto es que hoy el país está muy endeudado y encima con un índice de pobreza del 40% que es preocupante. Creo que escuché que dijo el 40% de pobres. No, el 40% de las personas que no pueden acceder a comer como la gente. ¿A 40% que tienen hambre de la población? No, de hambre no. Vos tenés un 30 y pico por ciento de población. ¿Quieres tomar examen a mí? No, le estoy preguntando porque quiero entender. Escúchame, trata de hablar de vos. Entre pobres e indigentes. Cuando dice 40% comunicación. ¿Cómo? Sos un falso pobre. Yo no digo que soy pobre. No, no, vos sos un falso pobre. Estoy mejor que nadie. Ahora, yo vivo en calle de tierra, todavía en La Matanza, vivo en el mismo lugar hace 30 años. A mí soy funcionario público, no me hice rico. No salí con bolso, nada. Así que también en eso. Pero como dijo el 40%, no entendí bien, simplemente eso. Entre pobres e indigentes. Debo ser que no entiendo bien, porque decir una cifra... Es muy triste que quieras negar la realidad si es que vivís en un barrio humilde, de que la gente la está pasando mal. No, no. Desde que te sentaste ahí estás diciendo... No, no, digo que como en el 2001, como en el 2001, como a donde nos quieren llevar... Cuando nos quieren llevar al 2001, yo le digo no. Tienes que mostrar más que nunca que representa a los de abajo. No cambies tu representación porque estás cerca de Mauricio Macri. Lo único que le falta es que me diga que soy un desclasado. No cambies de representación. Todos los que estamos en las superestructuras políticas somos desclasados, no representamos a nuestra clase. No, no, yo no soy desclasado ni me querría ser nunca en mi vida desclasado. Entonces, pero usted no representa a una clase social, está representando como pueblo a los que lo votaron, supongo, digo, ¿no? Yo también. Y entonces, a mí me parece que es muy importante. Lo que pasa es que si dice el 40%, eso queda en la memoria del otro que está escuchando, y en realidad la pobreza, como ha dicho el INDECTE, es el 35,2%. El país está buscando una salida que tiene que ver con valores. Y me parece que... No, con comida, con comida, valores. Perdón, humildemente. Primero dale de comer, después dale de valores, Paula. Por supuesto que creo en los valores, más que nadie, y creo que la corrupción se tiene que castigar, pero no me digan que la gente come valores. A ver, la gente no come valores, lo que estoy diciendo es que no estamos en el 2001. De tener su propio sostén. Ustedes creen que la gente quiere programas sociales, ese es el problema que tiene. La gente quiere trabajar, quiere trabajo, y quiere con el sudor de su gente poder mandar el pibe a la escuela, y que tenga una carrera, y si es posible que sea mucho más importante que la gente que tiene planes sociales. Lo que menos queremos hacer es que los comedores sociales, la verdad, no comen bien. En ningún comedor social comen bien. Usted quiere comer en su casa. Por la ausencia de los padres. Graciela, tenemos tres generaciones que no tienen comedor en su casa. Nosotros hace tres años y medio que estamos gobernando. Ustedes han demostrado que poco le interesa a la parte humana. No es verdad. Y les interesa... No es verdad. Nosotros creamos el RENABAP, que es el relevamiento de los barrios populares de todo el país. ¿Y qué ganás si tenés más? Lo hizo este gobierno. No sabían dónde estaban los pobres. ¿Cómo pueden decir que no sabés qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? Gobernaron con... Por favor, Eduardo. Pero gobernaron solamente con números, no gobernaron con seres humanos. Por favor, Paula. La verdad es que la gente no quiera... Esto es la factura que les han pasado. ¿Qué factura? Nosotros nos dieron cuenta que los números no los acompañaron en los lugares más humildes precisamente... Perdón. ...porque no gobernaron bien. A ver. Los que gobernaron bien del espacio político de ustedes fueron ratificados en las urnas. Nosotros no nos dimos cuenta que la gente estaba sufriendo y mucho temas económicos, ¿no? Con la tarjeta de crédito, con el pago de las expensas, del colegio de los chicos, con la obra social. Y no llegaban a fin de mes por más que quieren vivir en un país libre con instituciones. Pero si las cosas las pone el Banco Central. Y fue ahí que el presidente Macri dijo, señores, la verdad es que yo estoy dispuesto a escucharlos. Y esto es así. Paula, Paula, por favor. Cuando vos realmente te das cuenta... No, estoy diciendo la verdad. ¿No es un cassette? Bueno, un cassette. Esa es lo que creo. ¿Por qué usted pone las tasas que pone en el Banco Central? Por eso vine a mi país. ¿Por qué? Porque creo que podemos salir adelante. Lo que estás explicando no tiene nada que ver con lo que hacen todos los días. Esa es lo que creo. De verdad que es lo que creo. Ah, bueno, pero crees una cosa inversamente proporcional a lo que sucede. Y no quiero dar, o podría dar detalles por horas, digamos, de lo que nos encontramos. Del gasto público. Nosotros en este momento estamos achicando el gasto público. No. Entonces estamos quemamos para el Banco Central Semida. Gracias.